Con el mono Burgos, en este caso el seguimiento a lo que observamos hace minutos en el comienzo de la práctica con la intensidad del mono en estos primeros compases al frente de la letra. ¡Vamos, vamos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Cincaro! ¡Vamos, va, va! ¡Dale, dale! ¡Vamos, acá, acá! ¡Eso es un rechazo, carajo! ¡Eso es un rechazo, el chichón!